hola hola qué tal bienvenidos a su canal de trabajando en mi hogar hoy les traigo un vídeo nuevo de cómo es que transformé estas tazas en macetas porque estas tazas ya no las utilizaba ya no me servían porque se mancharon por dentro ahí no sé si puedan ver pero tienen como una raya como café porque pues aquí tomamos café por lo regular caliente entonces cuando la lavaba pues le salía un olor ya con el tiempo a jabón a cloro a perfume revuelto no sé entonces pues lo que hice fue lo siguiente con un clavo y esta pinza calenté bien 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 el clavo y pues le estuve dando aquí este varias veces lo que yo les recomiendo es que lo calienten bien bien no sé por unos 2-3 minutos cuando el clavo ya la puntita se le vea roja y entonces pues ahora sí insertarlo en la taza para que no les estén dando como yo que lo calentaba y lo ponía locales como que no le calcule bien en la primera taza porque pues ya en las en las otras tres tazas lo que hice fue que lo calenté bien 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 nada más que pues ya no se los grabé para que no se hiciera tan largo el vídeo pero si calienten bien 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 el clavo si es que quieren reutilizar algún plástico este porque es plástico grueso pero en el plástico más delgado este es melamina hay plástico más delgado y pues se hacen los orificios más más rápido pero pues en sí este creo que fue lo que me en lo que me llevé un poquito más de tiempo en hacer los los huequitos para que se drene el agua pero pues fue lo único que me costó trabajo y ya de ahí en fuera pues no entonces pues aquí los dejo con este vídeo espero que sea de su agrado pues como saben a mí me gusta reutilizar reciclar las cosas y les di un un nuevo uso a estos este a estas tazas me encanta su color están muy bonitas pero pues para tomar café pues ya no solamente pues servirían para tomar algo frío pero pues no yo las quise este desde cuando tenía ganas de unas macetas así en taza y dije bueno pues como estas ya casi no las utilizo porque pues como les digo que saben feita las cosas ahí y miren pues así es como quedó la verdad es que con ese huequito bien que drena el agua ahorita más adelante van a ver y pues puse estas plantas que son este bueno aquí las conocemos como este teléfono y lengua de suegra esa lengua de suegra la verdad es que para mí es una de las mejores plantas porque resiste todo agua sola puedes tener adentro afuera en la sombra en agua en tierra y la verdad es que es una planta súper agradecida y pues se ve muy bonita y pues los dejo con el vídeo espero que sea de su agrado que compartan que le den like que se suscriban y pues los dejo con esta idea cuídense mucho nos vemos hasta el próximo vídeo bendiciones bye bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!